Hola amigos de Revolace.net, soy Tony Lagraves y estamos aquí en Telemaratón a beneficio de las víctimas del terremoto de Haití. Estamos aquí colaborando con nuestros hermanos Aiguiar, nos compresimos, compartimos la misma A-Frag e inmediatamente veré que estaba en la producción de Telemaratón, me conocí con mi buena amiga Jack y con gente de la producción para querer sentirme parte de ella, ¿no? Todo se fue dando y estamos aquí y es una situación tan grande ser parte de ese gran total, de ese más recordado, y esperamos que ayude a tantas víctimas. Las imágenes que tú has visto, ¿cómo te...? Bueno, yo estuve en Haití, viajé con Miguel Tejado, llevamos un contenedor de alimentos, muy triste, ¿no? Cuando atravesamos la embajada dominicana, debemos andar un poquito en el entorno de la embajada. En la otra embajada hay un hospital de niños, generosamente destruidos. En su interior, los niños, pues, han sacado los cadáveres. Muy triste, muy triste, o sea, no me odio por la televisión que está ahí en persona.